¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, culebras? Hay tres festejos muy importantes en mayo, Holmes. Uno de ellos se celebra hoy y es el Día del Albañil. O mejor dicho, el Día de la Santa Cruz, que todos los albañiles latinoamericanos festejan, Holmes. ¿Y por qué festejan los albañiles, Holmes? O mejor dicho, ¿por qué Santa Cruz y los albañiles tienen relación? Ni santo es el pinche albañil, Holmes. No, culebra, este festejo realmente viene de la Santa Cruz. Para toda la banda católica, la Santa Cruz es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo Jesús, hermanos, dador de agua, vida y buena cosecha. Amén. No te burles, puños, al chile ni sabías. Ya, culebra, no se giñe. Y ahí te va para que te eduques, Holmes. Ni Cantinflas Shows tenía estos relatos mamalones. A ver. Resulta ser que la emperatriz Helena, madre de Constantino, emprendió una búsqueda para encontrar la cruz en la que fue crucificado Cristo, por allá del año 326, después de realizar algunas excavaciones en el monte Gólgota. Allá en las orillas de Jerusalén, encontraron tres cruces. Dos correspondían a los ladrones y una Cristo según las escrituras bíblicas. Órale, ¿y cómo le hicieron para saber cuál era la chida? Pues Helena agarró una morra enferma de muerte y la tocó con las tres cruces para saber cuál era la chida, ¿verdad? Ella sabía que dos eran chafas y una era la buena, y lo comprobó, ya que al tocar la cruz chida, la mujer enferma se levantó y se curó inmediatamente. Ay, no mames. Espérate, puños. Esa es la historia de la emperatriz Helena, madre de Constantino, quien fue, que encontró, pues, la Santa Cruz, Homs. Por lo que el 3 de mayo de aquellos años se armó el reventón mamalón en la iglesia con baile, orgía y toda la cosa. Además, Homs, que coincide con la época de lluvias, es por eso que esta celebración va de la mano con el deseo de las buenas cosechas y fertilidad de la tierra. ¿Pero por qué los albañiles, Homs? Bueno, pues resulta que la Cruz, Homs, se convirtió en la patrona de todo el albañilerío. Muchos trabajadores se acostumbran a poner una cruz decorada en la parte más alta del edificio o construcción para que los proteja, Homs. Es por eso que está más relacionada con los albañiles que con la historia de Helena, madre de Constantino. Ya sabes, con Alep contra universidad, Homs. Acuérdate que yo tengo doctorado, culebras. Ah, Simón, pero a ver, Homs, ¿qué recuerdos te trae a ti el albañil hoy en su día para reventarlos aquí, culebra? Nunca falta el albañil de la cuadra que tiene su casa mamalona. O al revés, Homs. Pinche albañil artesano. Es más, el albañil que se avienta en las casas del tec, pero su casa la tiene del carajo. Así como tunas. O el albañil que se ve a Estados Unidos, Homs, manda lana para levantar la casa y regresa y sigue teniendo el techo de lámina y su vieja ya se peló con el amante de la lana y los hijos. Tss, del chorizo, Homs. ¡Ey! O qué tal cuando te dicen, pásame una cheve, pero que esté como pata de albañil. O qué tal las chambas que se avientan magistrales, Homs. O las cagadas monumentales, culebra. Mis queridos albañiles, que faltan los lunes, que hacen jales a medias, que compran un cartón cuando levantan una placa, los que cocinan más mamalón que sus propias viejas y en una tapa de bota de basura. A todos los albañiles que sacrificaron su espalda y sus manos para darle una vida digna a su vieja y a sus cinco hijos. Mis queridos albañiles, que desayunan con Coca-Cola y se la curan con Tonayán. Esos homies que forman parte de la cultura urbana. El típico albañil que le pagó la carrera a sus cinco hijos en el TEC. Los que usan la mochila de sus morrillos o la del partido verde para cargar la cuchara y la caguama. ¡Este es su día, Homs! Caguaman y escroto las deidades del sagrado elixir que les revira el ánimo. Les mandamos un caluroso saludo y pásenla con Mambo. ¡Eh, culero! Mañana a jalar. No se pasen de verduras. Ya llevan dos días. Van a querer también la batalla de Puebla que para descansar. ¡Nambe, tira, león! Como si te encantara el jale a ti, Homs. ¡Jalar, mela! ¡Nambe, llégale! ¡Cóprate tu propio envase, Homs! ¡Ni agarres este! ¡Todo chicloso en las manos ahí! ¡Pero chiclo es fresa, Homs!